Nosotros realmente desde la asunción del ministro Tierno que diferentes movimientos sociales y derechos humanos le pidieron al gobernador que no lo designe, porque ya tenemos la experiencia en la anterior gobernación del gobernador Berna, el ministro tuvo que renunciar y justamente por lo mismo que hace ahora. Evidentemente vemos con mucha preocupación todo lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a seguir pasando porque es un modo. Eduardo Tuqui Tindigla ya presentó, creo que este es el tercer pedido de informe que se pide sobre los procederes del ministro Tierno y no se ha contestado ninguno, o sea, se han cajoneado todo, digamos, se han rechazado todo por la mayoría automática, obviamente, que tiene el PJ en la Cámara. Bueno, a nosotros nos pasó parecido acá en el Consejo Deliberante, si bien no fue rechazado, está durmiendo un pedido de repudio que hacemos en todos los bloques opositores que lo presentamos luego de lo acontecido en el Río Quinto, que fue lo más grave como represión estatal que hemos visto y a su vez sumado a lo que habitualmente o a diario pasa de donde se ha reproducido un modo, digamos, la policía actuando de un modo que ya tendría que estar erradicado, que no se condice con un Estado de Derecho avanzado, con logros avanzados en cuanto a Derecho Humano. Bueno, esto que pasó con Cintia es una... realmente no se puede creer. Creo que se está equivocando el gobernador en sostener, digamos, estos modos, sostener a este ministro con sus procederes y creo que lo va a terminar pagando caro. Pero yo lo que digo, que lo peor que se avizora de todo esto, que si no se pone un límite, vamos a tener consecuencias irreparables. Y las consecuencias irreparables son cuando un exceso nos lleve a lamentar cosas y decimos, uche, no nos dimos cuenta. La verdad que aparte no tenemos que esperar un hecho irreparable porque ya las cosas que se están viendo son muy graves. Y la verdad vos decís, che, pero sigue estando el problema de drogas, sigue estando el problema del narcotráfico. O sea, vos lo ves al ministro que está los sábados a la noche pasando por locales nocturnos. Y pareciera que el único problema de seguridad está planteado por la nocturnidad, por si sale más, menos, toma más o menos. Ya está bien, está bárbaro que eso se haga. Pero se ve que estás en un plan de un control casi que tendrían que hacer los inspectores municipales y dejando librado todo el resto que no ves noticias en cuanto a su proceder. Yo creo que el gobernador hace mal en sostener esto. No es bueno ni a la corta ni a la larga. Es más, creo que va a ser muy malo y esperemos no tener que lamentar consecuencias trágicas con estos abusos.